Oye, la vida de Laura Bozzo queda al descubierto en la Casa de los Famosos. No te puedes perder todo lo que está pasando a continuación. Mira, después de Puerto Rico, gana, mira esto. Esta noche tendremos una noche de análisis. Vamos a desmenuzar todo lo que ha pasado. Laura nos cuenta su vida y muchas sorpresas más. La Casa de los Famosos, esta noche a las 8 por Telemundo. Mi amigo se va a bañar el carro. Ay, ay, ay. Y uno de ellos pasa mañana ya por el carro. Ustedes decidieron. Entraron en TelemundoPR.com y votaron por uno de ellos cuatro. Público, quiero que les de un fuerte aplauso a los cuatro. Excelente. Cualquiera de ellos puede ser el que pase mañana. Pero hubo alguien que tuvo muchos más votos. ¿Quién es? El que pasa por el carro mañana. Entraron más de 35.800 votos hoy. Rompiendo récords. El que pasa mañana ya la final por el carro lo es. Mish Bike. ¡Wow! ¡Se va mañana! ¡Va mañana! ¡Va por el carro! Mish. Mañana viene el gringo. Vamos a ver. Bueno. Y ahora, moverte de manera segura y divertida con la escura de 100% eléctrica de tuplantapr.com. Únete a lo nuevo, no contamina y se recargue en cualquier enchufe. Consíguela en tuplantapr.com o llama al 251-3131. Aquí tenemos la motora. Estamos ready. Ok, dale por ahí para abajo. Te veo ahorita. ¿No? Mira, esta es la llave. Esta es la llave. ¿Verdad? La que gira. La echamos aquí. Y ahora Estefania abre la tómbola. Lo ponemos aquí. Ay, ay, ay. Le damos vuelta a la tómbola. Ay, ay, ay. Y si mi amiga que viene por ahí escoge la llave que es, se lleva la scooter. ¿Su nombre es? Rick Mary. Rick Mary. Rick Mary. Coge la llave. Dale. Ay, Dios mío. Rick Mary. ¿Cogerá la que es? ¿Cero millas? Rick Mary. Rick Mary, ven para acá. Si esta llave gira, te llevaste este escuro para tu casa. Ay, Seba. A la una. Seba, Alex. A las dos. Oh, oh. Y a las... ¡No! ¡No! Gracias, no pudo ser. Venga otro participante. Venga para acá de la clase. Viene, muchachos. Venga para acá. De sidra. De sidra. Métela de mano. Métela de mano. Bueno, vamos a ver si se va para sidra. Yo no sé si suba a la 172, pero sí llega. Vamos a ver. Si esta llave. Mira. Que la lleva para allá, para sidra. Vamos, que se va. A la una. Se va. Llega. Llega. Oye, saludos a Anacelia Ramos de Maunabo, que estuvo ayer bien chévere. Súper saludos a Anacelia Ramos. A la una. A la dos. Y a la tres. ¡No! ¡No! Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. No. No. Mis amigos, nosotros nos vemos mañana. Puerto Rico gana. El programa del pueblo a seis en punto. Gracias por el cariño. Gracias por el amor. Nos vemos mañana. ¡No queremos! Buenas noches. No hay problema. Pa' fuera. Todo malo. Pa' fuera. Pa' para. Pa' fuera.